Te contamos que Wendy Reyes será la nueva Secretaria de Comunicación del Gobierno. Es la cuarta persona en asumir el manejo de la comunicación gubernamental. La experta en comunicación y política, Wendy Reyes, tomará las riendas de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia SECOM. Tras la renuncia de Andrés Iminario, el presidente Guillermo Lazo posicionará en el cargo a la nueva funcionaria el miércoles 5 de abril en una ceremonia que desarrollará a las 10 de la mañana en el ECU 911 de San Brandón. Reyes se convertirá en la cuarta persona en liderar la SECOM al cabo de dos años de gobierno de Lazo. Antes estuvieron Andrés Iminario entre el 12 de octubre del 2022 al 3 de abril, Leonardo Lazo del 12 de junio al 11 de octubre y Eduardo Bonilla desde el 21 de mayo del 2021 al 16 de junio del 2022. La nueva Secretaría es profesora de la George Washington University, GWU, así como de la Universidad Andina Simón Bolívar. Según información disponible en su perfil de LinkedIn, es consultora en asuntos públicos y política, dirige la firma Proyecto Líptica, que se encarga del desarrollo de estrategias de comunicación de gobierno, investigación de la opinión pública y campañas políticas de incidencia y gobernanza. Cuenta con 13 años de experiencia asesorando a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, privadas y dirigiendo comunicación de gobierno, campañas políticas y cuartos de guerra en Argentina, Ecuador, México y España. ¡Gracias!